Acompáñanos a hacer un adobo de pollo estilo guerrero bien rico y bien sabrosón por aquí ya tenemos el aceite en su punto y es hora de aventarle el pollo tú le puedes poner la cantidad de aceite que tú quieras pero recuerda que el aceite es el que le va a dar ese toquecito único a este adobo de pollo y aquí vamos a tapar durante cinco minutos mientras esto se está cocinando de este lado ya tenemos remojando el chile california y el tomatillo aquí vamos a destapar y vamos a dejar que esto se dore muy muy bien mientras eso se está dorando aquí vamos a moler los ingredientes chile california tomatillo comino pimienta clavo y ajo y aquí esto ya está en su punto y es hora de aventarle el chile el chile no se coló si tú quieres colarlo ese es opcional pero no es necesario que cueles el chile aquí vamos a tapar durante cinco minutos vamos a destapar y vamos a echarle la sal tú le puedes echar la cantidad de sal que tú quieras ahí vele tanteando ya ven que luego lo critican a uno que porque uno le pone de más sal si tú quieres ponerle menos pues ponle menos y ya después que lo sirvas ya si le falta le puedes poner y aquí vamos a menear muy bien para que todos los sabores se vayan juntando y esto ya huele pero bien sabrosón y pues ya después que le echaste la sal y que lo moviste lo vas a tapar cuando tú lo tape lo tienes que dejar que irva durante 45 minutos es muy importante que irva y recuerda que una comida bien hervida está bien rica y bien sabrosón aquí ya tapamos y solamente vamos a esperar miren ya pasaron los 45 minutos y esto quedó bien sabroso y esto quedó bien sabroso y esto quedó bien sabroso